Cacique Mofongo del Bronx, te sigue la manía con el jueves DC, botellas a 50 dólares hasta la una, el viernes de desacato con las botellas a 60 dólares, el sábado 8 de junio llega Andy Andy, ¿a quién le importa sin ti? Y Sofoque 809, y el domingo 9 homenaje a Frankie Ruiz, con David Millán, y todo comenzó, Cacique Mofongo del Bronx, 2458 Western Avenue, información 718-584470. Organiza Mariachi Producción.